1, 2, 3 Desde la ciudad de Valmarce, para todos los audientes, y dice así Una gota de sudor, bajándole por su rostro Ella conmigo se entrega, es tremenda revolera Una gota de sudor, bajándole por su rostro Ella conmigo se entrega, es tremenda revolera Oh oh, oh oh, contigo soñando despierto Oh oh, oh oh, bailándole lento, lento Oh oh, oh oh, se cuenta como se menea Oh oh, oh oh, ea, 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 se mueve porque yo la vea Y si caminas te sigo, dentro de la disco un lugar encendido Cuando te tome de la mano y yo te digo Bile, me da duro al regga y todo encendido Bile, le río que se rompe Oh oh, oh oh, contigo soñando despierto Oh oh, oh oh, oh oh, bailándole por su rostro Oh oh, oh oh, se cuenta como se menea Oh oh, oh oh, ea, 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 se mueve porque yo la vea Vamos a Bailcarce Para bailar hasta las 10 de la mañana Dos amigos de su hermana Este 13 de octubre Teatro Municipal de Bailcarce Presente, los amigos de su hermana Inicia así, mirá Para todas las ladies de Bailcarce y la zona Presentando lo nuevo Y quizás sí Y sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir más Y sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti Te voy a ver Dice Y voy buscándome a Lenny Como tú la quieres Y quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribí Mis canciones de amores Pa' que pienses en mí Y sigue, sigue Sigue, sigue Suena la banda en vivo Toque los siglos de suiche Los amigos de su hermana Van a bailar Hasta las 7 de la mañana Y ese bajo Cristian Hasta las 8 de la mañana Sal conosco Gracias.